Obtené tu licencia de conducir de forma digital y desde tu casa. Mirá este paso a paso de cómo hacerlo. Ingresá a www.municipalidadsalta.gov.ar Dirígite a Trámites y Servicios. Buscá Licencias de Conducir. Acá tenés que seleccionar el trámite a realizar. Puede ser Renovación, si ya tenés tu carnet, Avencer o Licencia de Principiantes, si vas a tramitar por primera vez tu licencia de conducir. Simulemos juntos cómo hacerlo. Por ejemplo, vamos a seleccionar Renovación. Una vez ahí, vas a leer los requisitos necesarios para solicitarla. Es muy importante que cumplas con cada uno de ellos. En el caso del DNI y última licencia, podrás sacar fotos de ambos lados para cargarlas en el formulario siguiente. En el resto de los documentos, podés seleccionar la letra azul. Te va a redirigir a los sitios correspondientes y allí podrás descargarlos. Una vez que tengas todo esto, vas a bajar hasta encontrar Pasos para realizar el trámite. Ahí seleccionás Iniciar el trámite web. Y después, seleccionás Ingresá aquí. Se abrirá un formulario donde deberás cargar todos tus datos. Elegí la sede a donde te queda más cómodo finalizar el trámite. Luego, completás nombre, apellido, DNI, mail. Es muy importante tu correo, porque acá te llegará la confirmación del mismo. Además, teléfono y dirección. Cargas la foto del DNI que anteriormente tomaste con la cámara de tu celular. También la de la licencia a renovar. Y luego, los documentos que ya fueron descargados. Una vez que completaste todo, vas a enviar la solicitud. Nuestro equipo lo recibirá. Revisará que toda la documentación esté correcta. Posterior a la verificación, te vamos a notificar a través de tu mail, el cual puede tener tres respuestas. Aprobado. Significa que toda la documentación que cargaste está correcta para concluir el trámite. Vas a poder descargar la declaración jurada del examen psicofísico y seleccionar el turno para finalizar el trámite en cualquiera de nuestros centros emisores. Pendiente. Significa que faltó algún documento, alguna foto no es legible o falta completar parte del trámite. Esto se indicará en el mail recibido para que puedas volver a cargarlo. Rechazado. Esto puede ser por varios motivos. Por ejemplo, que no corresponda que lo hagas en la ciudad de Salta, porque tu domicilio está en otro municipio, por ser deudor alimentario o por otros motivos que te serán detallados en el mail. Lo único que queda por hacer es asistir al turno para la foto y abonar la tasa que corresponda. Esto te ahorrará tiempo, además de ser un trámite amigable con el medio ambiente. Estimamos que se ahorrarán cerca de 40.000 papeles al mes, ya que será todo digitalizado. Municipalidad de Salta. La ciudad que querés.